Comienza una nueva etapa aquí en el campo de fútbol de Hoya del Pozo. Se ha hecho una importante inversión económica entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Granadilla Abona. Y estamos muy contentos hoy de que el Club Deportivo Egatesa Granadilla y el conjunto de clubes que utilizan estas instalaciones puedan disfrutar de este ceste nuevo y de estos vestuarios y cubrición de gradas nuevas. Estamos muy felices de haber contribuido desde el Cabildo con unas instalaciones adecuadas y sobre todo que sigamos innovando para que en el futuro tengamos grandes deportistas gracias a las buenas instalaciones.